Yo lo vi, viajaba solo, cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia, de verdad un hombre sin suerte Yo sé bien que hay gente mala, mis ojos lo presenciaron Por no poder apresarlo, su familia le mataron Un chamaco de diez años, quiso salir a avisarle Lo acribillaron a tiros, como si fuera un maleante Cuando llego a Cartagena, fue a mirar al comandante Mi nombre es Román Iriarte, supe que ayer fue a buscarme Pase usted señor Iriarte, en que podemos servirle Usted ya no sirve a nadie, porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos, y así le arrancó la vida Después mató a tres agentes, al entrar en Barranquilla Y a Román también murió, su pistola enmudeció Pero murió muy sonriente, a su familia vengo